Esta es una actividad que nació a raíz de la tanta necesidad que hay ahorita en este momento en la humanidad y con el lema ¡Ay de mí! si no anunciar el Evangelio decidimos venir esta mañana los miembros de la Iglesia Nueva Revelación de Asamblea de Dios del municipio de San Pedro de Copán y estamos ubicados aquí en el portal de entrada al municipio dándole la bienvenida a todas las personas que van entrando al pueblo y las que van saliendo también y muchas permiten que oremos por ellos muchos buses se han detenido, hemos orado hay personas que se han detenido con necesidades a orar porque tenemos muchos carteles en donde hay mensajes bíblicos todos ellos y se ve la necesidad que hay en el pueblo, que hay en la humanidad es tremendo como las personas van en carros de lujo pero con gran vacío se detienen y dicen oren por mí que tengo necesidad del Señor es una actividad muy preciosa y ojalá que no sea la primera vez que la realicemos Bueno, este mes es dedicado a la juventud este mes es dedicado a lo que es la familia ustedes también están como familia este día Amén, así es, este es el mes de la familia y mire, aquí podemos ver al hermano Juan con su nieto que es un niño que no se avergüenza que desde pequeñito, que él se llama David él siempre anda en las actividades de la iglesia y mire, esta mañana está incorporado con nosotros a lo que es esta actividad tan preciosa como le digo que con el lema hay de mí sino anunciar el evangelio estamos en esta mañana llevando a cabo con la ayuda de Dios estar compartiendo con los viajeros que van en camino ahí en carretera, compartiendo la palabra de Dios a través de esos carteles quizás no se hable pero ahí se lee y creo que es una forma de evangelizar también a toda persona que viaja ahí es una forma muy bonita y es una actividad muy preciosa verdad que estamos aplaudiendo es una forma de evangelizar a las personas que no van a una iglesia quizás pero a través de una pancarta ellos leen el mensaje de nuestro Señor Jesucristo es una manera de poder llegar a la familia a través de la palabra del Señor ahí vamos por las calles de San Pedro Copán también compartiendo la palabra del Señor y me alegro esa caravana de carros de los hermanos todos se han propuesto por venir a predicar la palabra de Dios a este lugar sé que de alguna manera es una bendición nos sentimos contentos y nos sentimos muy bendecidos bueno miramos un niño que está pues ya de temprana edad es un milagro de Dios como le han puesto en el cartel mire ese es un milagro de Dios la vida de Davidcito le cayó un portón grandísimo que pesa más de mil libras y hay solo la misericordia de Dios que ese niño esté vivo verdad es una bendición él se congrega en la iglesia con su madre es un niño muy lindo a pesar de una edad que creo que no tiene ni los tres años pero es un niño muy activo nosotros nos sentimos felices y por el milagro que hizo Dios de darle vida bueno ese mensaje a la familia en este mes pastor que Dios bendiga a todas las familias que no hay cosas más bonitas que cada familia reconozca que hay un Cristo de poder un Cristo que salva un Cristo que sana y que dice que su brazo esté extendido para salvar y para sanar bien auditorio de Canal 6 el Canal del Pueblo nosotros como medios de comunicación dándole a conocer esta actividad que tiene la iglesia evangélica del municipio de San Pedro de Copán es la iglesia Nueva Revelación donde pues está su pastor miembros dándole la bienvenida a las personas que adentran al municipio de San Pedro de Copán nosotros como Canal 6 el Canal del Pueblo donde le conocer también en el ámbito espiritual en el ámbito de este mes de agosto dedicado a la familia desde San Pedro de Copán les ha reportado Manuel de Jesús Bulnes adelante compañeros en estudio